Hola, un saludo muy, muy especial para todos. Qué gusto hoy poderlos acompañar en un nuevo entrenamiento, en una conferencia y capacitación en donde vamos a tocar una información demasiado, demasiado valiosa para todas las personas que hoy en día desarrollan un negocio de network marketing o para aquellas personas que están en proceso de tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Porque cuando conocemos un negocio de mercadeo en red, un amigo nos invita a ser parte de una compañía en red, pues lo más normal es que uno se pregunte, hombre, ¿será que eso sí vale la pena? ¿Será que a través de un modelo de negocio como esos yo puedo construir una fuente de ingreso importante, seria y duradera en el tiempo para mi vida? Y hoy el objetivo de este entrenamiento es explicarte 10 razones, 10 beneficios, 10 ventajas que tiene desarrollar un negocio de network marketing con una compañía sólida, con una empresa que te brinde respaldo logístico, infraestructura, productos de calidad, un plan de pago atractivo, no una pirámide, no una estafa, no un modelo ilegal, obviamente una compañía seria, ¿sí? Hoy quiero que aprendas por qué las redes de mercadeo no es que sean, no es que son perfectas, no es que sean perfectas, sino simplemente son más inteligentes, son un atajo, son un vehículo más veloz para que cualquier persona que quiera construir libertad financiera y quiera construir riqueza económica a través de este modelo de negocio lo pueda hacer. Entonces, vamos a entrar en materia. Como les mencioné, hoy vamos a hablar de 10 razones por las que desarrollar un modelo de mercadeo en red hoy en día es una decisión supremamente inteligente para una persona que quiera construir libertad financiera. De hecho, diría yo que dentro del portafolio de fuentes de ingreso de una persona, hoy en día sí o sí, una de ellas tiene que ser un negocio de network marketing. Porque de pronto tú me podrás decir, Juan, pero es que mira, yo ya hago otros negocios. O sea, qué sé yo, yo tengo un empleo, yo tengo una empresa, yo hago inversiones. Perfecto, te felicito. Pero te recomiendo que le agregues a tu portafolio de fuentes de ingreso un negocio de network marketing o una red de mercadeo sólida. Porque te vas a dar cuenta que si haces bien este modelo empresarial, quizá un código sólido en una empresa de network marketing te puede producir muchísimos más ingresos que cualquier otra de tus actividades. Ahora, si tú no tienes ninguna otra fuente de ingreso y quieres empezar a través del network marketing a construir tu riqueza y tu patrimonio, es la mejor escuela de todas y es la mejor decisión que puedes tomar. Si tienes un empleo, pero quieres construir un plan B, quieres construir otra fuente de ingreso que con el tiempo se vaya a convertir en tu ingreso principal, también te recomiendo el network marketing. Y eso es algo maravilloso, porque es un modelo de negocio que cualquier persona lo puede hacer en paralelo a sus demás actividades. Puede ser un negocio que lo puedes dedicar o lo puedes construir full time, o sea, todo el día, o lo puedes dedicar, lo puedes construir part time, unas pocas horas al día, pero si de todas formas lo haces, va a representar cosas muy importantes. Entonces, vamos a empezar. Primer beneficio de un negocio de redes de mercadeo o de network marketing. Es un negocio de apalancamiento 360 grados. En otro video, que se los voy a dejar aquí en la descripción, se los recomiendo, en donde hablábamos de qué es el apalancamiento, explicábamos que el apalancamiento es quizá la clave de la riqueza. El apalancamiento es lo que hace que una persona gane más dinero con menos esfuerzo. Es el principio básico de la palanca. Mientras más grande es la palanca, menos fuerza requieres imprimirle al objeto para alzar mayor peso. Para no entrar en tecnicismos físicos, el apalancamiento es que tú te puedas aprovechar de los recursos de alguien para tu beneficio. Cuando tú inicias en un negocio de network marketing, una empresa sólida, la empresa a ti te proporciona muchas cosas. Por ejemplo, con la compañía que yo trabajo, que es Gano Excel, la empresa en Colombia, que es el país en donde yo vivo, pero también en los más de 75 países en los que está, construye oficinas. Eso significa que, en este caso, la empresa en mi país nos pone oficinas gratis a los distribuidores. Bodegas, call center, personal de apoyo, infraestructura, y adivina cuánto tenemos que pagar nosotros para hacer uso de esas instalaciones. Cero. La empresa con recursos propios paga los arriendos, construye lo que necesita construir, adecua la infraestructura, le hace mantenimiento, y tú no tienes que poner nada. La empresa lo pone por ti. Yo te hago una pregunta. Dime un negocio en donde tú puedas tener infraestructura y no tengas que pagarla. Dime un negocio en donde tú tengas puntos de venta, bodegas, y no tengas que pagar arriendo por eso, y no tengas que preocuparte por hacer mantenimiento de esas instalaciones. El network marketing es maravilloso porque si te asocias con una empresa sólida, tienes la posibilidad de tener infraestructura sin necesidad de lidiar con los costos que implicaría tener infraestructura. Eso es maravilloso. Y lo mejor, tienes no solamente una infraestructura, no solo tienes una oficina. Si tú tienes una empresa o estás en una empresa de network marketing sólida, te pone oficinas en diferentes ciudades en simultánea, y tú puedes utilizarlas todas sin pagar por ninguna. En el caso de Gano Excel, solo en Colombia tenemos 10 oficinas en las ciudades principales del país, y la empresa paga absolutamente todas las sedes. En mi caso personal, tengo equipos en cada una de las ciudades en donde hay oficinas. Hay oficinas que ni conozco, pero son mías. O por lo menos yo las puedo utilizar de forma gratuita. Entonces, primera forma en la que te apalancas, te apalancas en la infraestructura de otros. Segunda forma en la que te apalancas, te apalancas en el conocimiento de otros. Cuando tú inicias en un negocio de network marketing, tú ya no te tienes que preguntar qué vendemos. Tú ya no te tienes que preguntar qué negocio desarrollamos, o qué idea de producto creamos. Se los digo porque cuando uno va a empezar un negocio, lo más normal es que uno se pregunte, hombre, ¿de qué montamos el negocio? ¿Será que lo montamos de ropa, o lo montamos de maquillaje, o lo montamos de restaurantes? ¿De qué rayos montamos el negocio? En ocasiones, tener una idea de negocio ganadora es de las cosas más complejas, sin embargo, y desarrollarla más aún. Sin embargo, cuando tú inicias en una empresa de network marketing, en este caso gano Excel, que es de la que voy a hablar mucho, pues, pero hay personas que no la hacen, entonces, de igual forma, pues, los conceptos les aplican, pero aplica para todas. Si tú inicias en una empresa de network marketing, fíjate que la empresa ya lleva décadas desarrollando una idea de producto que está demostrada que funciona. O sea, tú ya no tienes que preguntarte qué vendo. Ya alguien pensó eso por ti, ya alguien desarrolló un producto por ti, ya alguien invirtió dinero y tiempo y conocimientos en desarrollar un producto que te lo pone a tu disposición desde el momento en que te inscribes. Es como comprar una franquicia. Esas son las ventajas de las franquicias. Tú ya no tienes que preguntarte qué negocio montar, sino que tú compras algo que ya está comprobado que funciona y tiene demanda en el mercado. Cuando inicias en un negocio de network marketing, ya hay un producto listo que tiene una penetración importante en el mundo, una aceptación social. Tú simplemente tienes que seguirlo posicionando, pero no tienes que generar un ensayo y error. Ya está demostrado que funciona. Ya alguien pensó por ti. Otro tipo de apalancamiento que tienes en un negocio de network marketing es apalancarte en el tiempo de otras personas. Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes un equipo en tu red, o tú armas una red más bien de 100 distribuidores, 100 personas debajo de ti en un par de meses. Y cada una de esas personas le empieza a dedicar a la construcción del negocio una hora todos los días. Pregunta. Si tú tienes 100 personas en tu red que cada una le dedique una hora al día a desarrollar el negocio, ¿cuántas horas productivas diarias tendrías tú en tu negocio? 100 horas al día. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú conoces gente que trabaja 100 horas al día? Es imposible. El network marketing es el único modelo de negocio en donde tú puedes crear tiempo sin pagar nómina. Porque claro, un empresario se apalanca en el tiempo de sus empleados. Contrata una nómina de 100 personas. A cada uno les paga un salario de 8 horas por el trabajo de 8 horas diarias. Significa que el dueño de la empresa trabajaría 800 horas al día, pero a cambio de pagar una nómina costosísima. Cuando tú haces un negocio en network marketing y construyes una red de distribuidores, hazte de cuenta que tienes una nómina, pero no le pagas tú, le paga la empresa. Imagínate, es una locura. Si tú construyes una red de mil distribuidores y cada uno de esos mil distribuidores trabaja dos horas al día, estamos hablando de que en tu negocio tú eres productivo dos mil horas diarias y no tienes que pagar el rubro de nómina a nadie. Porque es la empresa la que se encarga de pagar las comisiones sobre la productividad de la gente, no sobre las horas trabajadas. Pero de todas formas, pues, para poder ser productivo hay que invertir tiempo. Por consecuencia, tú te puedes apalancar en el tiempo de otros. De hecho, hace unos meses me preguntaba alguien, Juan, ¿por qué una persona que se hace diamante en ese negocio gana tanto dinero? O sea, explíqueme cuál es la razón. Yo le decía, hermano, muy sencillo. Hablo de mi fecha actual. Para mi fecha actual, yo tengo una red de diez mil personas debajo. Si cada una de esas diez mil personas, vamos a poner un ejemplo, trabajar al día una hora, significa que yo trabajo diariamente diez mil horas todos los días. Luego, si usted divide diez mil horas, diez mil horas entre ocho, que es lo que dura una jornada laboral, son exactamente, vamos a ver, diez mil horas. No estoy más, son como ochocientos, diez mil, ocho mil, no, ochocientos. Diez mil horas, perdón, mil doscientos, vean mis matemáticos. No necesitas ser matemático para irse diamante, créame. Diez mil horas, divididas ocho horas, que es la jornada laboral normal de una persona. Estamos hablando de que yo en este momento trabajo mil doscientos cincuenta días en un día. Inevitablemente ganas más dinero. Estamos de acuerdo. Esos son trescientos cincuenta y cinco días que dura un año, son más o menos, yo trabajo tres años en un día. Eso es lo poderoso del network marketing, que si tú logras crear una red grande, inevitablemente vas a ser muchísimo más productivo porque te apalancas en el tiempo de los demás. Y quiero que te lleves este mensaje. En la vida, tú no te haces rico o no te haces rica trabajando. Te haces rico o rica apalancándote. La clave de la riqueza no es trabajar, es apalancarse. Cuando tú entiendes eso, la vida cambia. La perspectiva de cara a los negocios y a tu trabajo y a qué le vas a invertir el tiempo se transforma completamente. Porque si trabajar diera plata, todo el mundo sería rico. La clave no es trabajar, es apalancarse. Podríamos hablar de muchísimos más aspectos en los que nos podemos apalancar dentro de un negocio de mercadeo en red. Pero principalmente son esos tres. Cuando inicias en este negocio, te apalancas en el dinero de otros, o sea, en el dinero que la empresa pone a tu disposición. Ya lo mencioné porque te pone infraestructura, contrata empleados, se encarga de las importaciones, se encarga de los mantenimientos, se encarga del software, se encarga del call center y tú no pones nada. Pero todo es para ti, para tu negocio. Número dos, te apalancas en el conocimiento de otros. Ya alguien desarrolló el negocio por ti, ya alguien pensó por ti, ya alguien lo creó, por ti. Tú simplemente móntate en el bus que ya están dando y sigue creciendo. Y número tres, te apalancas en el tiempo de otras personas. Número dos, segundo beneficio del network marketing. No requiere experiencia y es completamente incluyente. ¿Qué significa? Es un modelo de negocio en donde a ti no te piden hoja de vida, no te piden estrato socioeconómico, no te piden nivel educativo, no te piden exámenes de sangre, no te piden edad, solo mayoría de edad. Y eso es algo bien interesante, chicos, porque yo no sé si alguno de ustedes ha hecho el ejercicio de buscar empleo por estos días y enviar sus hojas de vida o sus currículums a diferentes empresas. Hoy en día le piden a la gente de todo. O sea, hasta para el trabajo más simple te piden una cantidad de cosas que uno dice, hombre, ni que fuera a pedir un trasplante de órgano, pues, que me piden tantas cosas. En este modelo de negocio lo único que te piden es ganas, disposición. De hecho, yo conozco personas en este modelo de negocio que tienen 90 años y hacen el negocio y ganan dinero todas las semanas. Imagínense, usted a los 90 años ya dónde lo contrata en una empresa, en ninguna parte. También conozco chicos que han arrancado a sus 15 años en este negocio con titularidad y un código a nombre de un mayor de edad, pero desde sus 15 años son productivos y ganan dinero todas las semanas. Conozco personas que son amas de casa, gente con experiencia y sin experiencia laboral que gana mucho dinero en este negocio. Conozco dueños de empresas que hacen este negocio, médicos que hacen este negocio, ingenieros que hacen este negocio, abogados que hacen este negocio, estudiantes que hacen este negocio. Es un negocio completamente democrático. En mi concepto es la democratización de la riqueza. Aquí no hay roscas, aquí no hay preferencias. Todos arrancamos en igualdad de condiciones. Lo que hace la diferencia en el éxito que alguien tiene dentro de este modelo empresarial son sus ganas, su disposición, su berraquera, sus ganas de salir adelante. Y si usted las tiene, esto es una plataforma completamente incluyente para que cualquier persona lo haga. Y lo mejor, no necesitas experiencia. Cuando tú buscas hoy en día un empleo, te piden dos años de experiencia, quizá, pero como no tienes experiencia, no te dan el empleo. Y no puedes conseguir experiencia, pues porque para poder tener un empleo y tener experiencia, necesitas previamente tener experiencia. Es una cosa bien extraña. En este negocio, vas aprendiendo mientras inices. O sea, tienes el derecho y la posibilidad de irte equivocando y no tiene ningún riesgo equivocarse aquí porque no estás incurriendo en costos, fruto de que te apalancas en que la empresa pone todo por ti mientras aprendes y por consecuencia puedes vivir tu proceso de formación dentro del modelo de negocio. Tercer beneficio. Es un negocio en donde es imposible quebrarse y el riesgo es cero. ¿Cómo así? Hace poco conocí a un chico que me decía, es que yo inicié en ese negocio que usted hace y yo perdí la plata. O sea, yo me quebré en ese negocio. Y yo sí, ¿cómo así? Contame tu historia. Y él me decía, no, yo compré un paquete de X cantidad de dinero y yo no recuperé nada y yo perdí la plata. Yo perdiste la plata. ¿Cómo así? Y no te dieron nada a cambio cuando invertiste ese dinero. Me decía, no, nada. Yo, no, pues entonces venga, pongamos una tutela allá mismo. Demandemos ante superfinanciera a la compañía porque a usted efectivamente lo robaron. Pero venga, antes de poner la demanda, yo le hago una pregunta. Cuando usted pagó en la empresa, ¿no le entregaron de casualidad unos productos a cambio? Ah, sí, por allá me me dieron como unas cajas de unos productos ahí. Ah, o sea que sí te dieron algo a cambio de tu inversión. Sí, 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 por allá me dieron unos productos. Ah, o sea que realmente no hiciste una inversión, hiciste una compra. Porque todo lo que diste a la empresa, la empresa cumplió su promesa de valor devolviéndotelo en mercancía. Es decir, tú hiciste una compra y la inversión te la respaldaron en un producto. ¿Qué hiciste con el producto? Le pregunté yo y me dijo, no, pues eso se me venció. Yo lo dejé debajo de la cama. Digo, mi amor, usted no perdió la plata, usted la votó. Es diferente. Porque la empresa desde el día uno cumple su promesa de valor. Cuando tú inicias en un negocio de network marketing sólido, desde el día uno, toda la inversión que haces te la devuelven en mercancía. De hecho, paréntesis, es una de las formas de identificar si estás entrando a un negocio de redes de mercadeo legal o ilegal. Porque también hay pirámides que dicen llamarse redes de mercadeo legales que te dicen, ven, mete un dinero, lo que sea, 500, 1000 dólares, lo que sea, y trae más personas que metan ese dinero. Y tú dices, perfecto, hasta ahí todo bien. Pero ven, si yo meto mi dinero, ¿qué me dan a cambio? Y te dicen, no, nada. Así que nada. No, material formativo, educativo. O sea, te vamos a dar unos cursos a cambio del dinero que diste. Paréntesis. Bajo ley 1700 del 2013, que es la ley que rige los negocios de redes de mercado en Colombia, una compañía no puede dar a cambio del dinero de los terceros, o sea, de los afiliados, material educativo, sino que eso tiene que ser gratuito e incluido dentro del paquete de productos. El 100% de la inversión que una persona hace en un negocio de network marketing tiene que ser respaldado en mercancía. Si la empresa le da material formativo, maravilloso, pero eso no cuenta como respaldo a la inversión. Cuando este chico me dice que había perdido el dinero y yo le dije, hombre, ¿y dónde está tu inversión? Y me dijo que estaban los productos, ya llevo a la conclusión de que, claro, total, yo no perdí el dinero. Yo simplemente no hice nada con los productos, pero yo sí lo recuperé. Por esa razón, en el peor de los casos, lo peor que te puede pasar cuando inician un negocio de mercadeo en red, es que te quedes con los productos que compraste y te los tomes. O los vendas, y si los vendes, recupere el 100% de la inversión, y si los vendes bien vendidos, le ganas hasta un 40% de utilidad. No tiene riesgo. En este negocio no te quiebras, además de que no hay costos fijos. O sea, ¿qué es quebrarse? Es cuando las ventas de un negocio no alcanzan a cubrir los gastos mensuales. O sea, quebrarse es cuando tú debes seis meses en arriendo y no tienes cómo pagarlos. Quebrarse es cuando tú debes un año de nóminas y no tienes cómo pagarlos y te toca declararte en bancarrota porque te llaman los acreedores. Debes mucho dinero ante los bancos. Eso es quebrarse. Pero hay personas que dicen que metieron un negocio, un dinero en este negocio, les dieron un producto y dice que se quebraron. Hay que aprender qué significa quebrarse, chicos. Ahora, puede que algunos me digan, pero venga, en ese negocio todos los meses hay que hacer una recompra. Si tiene costos. Eso no es un costo. Eso es una obviedad. Porque eso es algo que tú necesitas para seguir operando. Si tú estás activo en el negocio, pues primero lo mínimo es que consumas el producto en tu casa. Y lo segundo es que la empresa te dice que hagas una recompra mensual porque como tú vas a seguir posicionando el producto, lo vas a seguir compartiéndose, lo vas a seguir mostrando a la gente. Necesitas seguir teniendo un inventario. Cuando el inventario se acaba, hay que reponerlo. Pero en el peor de los casos, esa recompra mensual que la empresa te exige, también la puedes vender. Cosa que hasta al mismo costo mensual le ganas dinero. Y aquí entre nos, si usted no hace la recompra mensual, no pasa nada. O sea, no lo reportan en data crédito, no le mandan los de la moto, no se le daña el crédito. No, no pasa nada. Si usted no hace su recompra mensual en un negocio de network marketing, no lo van a meter a la cárcel. Nada, simplemente no le pagan. Si usted no quiere ganar más dinero con la empresa, pues no hace la recompra y ya. Y lo peor es que ese costo mensual no es acumulativo. No lo peor, lo mejor. ¿Qué significa? Que si usted lleva tres meses sin hacer su recompra mensual y al cuarto mes viene y la hace, no es que tenga que reponer las tres que no hizo. Solo hace una y vuelve y se activa. Una alcahuetería completa. Gran ventaja. Gran ventaja. Si usted lleva seis meses de atraso en un arriendo, en un negocio normal y usted le dice al dueño del local, venga, es que me atrasé seis meses, me deja pagarle solo uno y me perdona los otros cinco. Obviamente no. Pero un negocio de network marketing, pues a pesar de que lleves X cantidad de tiempo sin hacer tu recompra, con una sola que hagas vuelves y te activas y se te condona todo lo que no hiciste. Número cuatro. El network marketing es un modelo empresarial 100% acorde a la era en que vivimos. 100% acorde. ¿A qué me refiero? Si tú analizas, el mundo actualmente ha tenido una tendencia económica demasiado marcada. Las empresas más grandes del mundo en la actualidad o por lo menos las de mayor crecimiento en los últimos años son redes. Voy a mencionar algunas. Empresas como Netflix, WhatsApp, Instagram, Facebook, Google, Mercado Libre, Amazon, Rappi, Uber, Airbnb, Booking, puedo seguir. Las empresas más grandes del mundo hoy en día son redes o en un 80% de su portafolio de negocio operan bajo modelos de red. Además, si a eso le sumas una pandemia, todos los negocios que no estuvieran desarrollándose en red, se les puso un freno de mano desde el 2020. De hecho, los únicos pocos negocios que crecieron en el marco de la pandemia fueron negocios digitales. Claro, obviamente, pues supermercados y demás que son cosas básicas, pero a lo que quiero llegar es que un modelo de network marketing es un negocio que tú puedes hacerlo desde tu casa, en pantaloneta, como lo hago yo. No tienes que salir de tu casa si no quieres, pero a través de la virtualidad puedes conectarte con personas en otras ciudades, en otros países, desde tu casa. Desde tu casa y desde tu celular puedes crear una red de comercialización de productos a nivel mundial. Pueden estar en cuarentena las personas, en toque de queda, lo que sea. Pueden estar a kilómetros de distancia, pero a través de una videollamada te conectas y compartes información. Estamos en la era de la información, de las redes y de la influencia. Para tú hacer este negocio no tienes que abrir un punto de comercio físico, un establecimiento de comercio. No tienes que tener grandes cantidades de inventarios acumulados, no necesitas empleados. Lo único que necesitas es un dispositivo con internet y ya. Y conocimiento en la cabeza y pasión en el corazón para hacer algo grande. Y listo. Con eso es suficiente. Es un negocio 100% acorde a la era en que vivimos. Y esa prueba de recesión. Está demostrado que en las crisis económicas las redes de mercadeo crecen más. ¿Por qué? Porque son un salvavidas. Las redes de mercadeo son la posibilidad de que una persona pueda construir una fuente de ingreso adicional y en un momento como en el que estamos viviendo, la gran mayoría de la gente se está haciendo esa pregunta. Y es ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otro negocio puedo desarrollar? ¿Qué otros proyectos puedo crear? Y por eso en los últimos meses los modelos de network marketing se han disparado y lo que se van a disparar son cada vez más, vuelvo y repito, porque las personas han entendido que el mundo se ha transformado, que los robots están reemplazando muchísimos puestos de empleo, que depender de un empleo únicamente es algo demasiado riesgoso, que pensionarse en nuestros países hoy en día es prácticamente imposible. Por consecuencia, ya crear otra fuente de ingreso no es una opción, es una necesidad. Y el network marketing, por todos los beneficios que te vengo explicando y los que te voy a explicar, por descarte es la mejor alternativa. También es un negocio de alcance internacional. Hace poco conversaba con un señor que tiene unos restaurantes aquí en la ciudad de Medellín, que es donde yo vivo. Y él me decía, Juan, tu negocio del café, que así le decía, es interesante, pero la verdad, hermano, es que a mí ya me va muy bien. Yo sí, porque me decía, no, es que yo ya tengo seis restaurantes en Medellín. Efectivamente le va muy bien, gana muy buen dinero. Y yo le dije, vení, ¿y cómo están tus operaciones en Bogotá? Me decía, no, pues yo en Bogotá no tengo operaciones todavía. Ah, ok. ¿Y en Cali? No, tampoco. Solo Medellín. Me dijo, sí, solo Medellín. Ah, perfecto. O sea, que tienes un negocio local, un negocio con demanda limitada. Y me decía, pues sí, con eso es suficiente. Y pues sí, puede ser suficiente. Pero conversando con él, yo le conté que yo en este momento tenía red y tenía equipos en Guatemala, en El Salvador, en Puerto Rico, en Panamá, en México, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en 11 países. Yo le dije, mi negocio y mi empresa ya están en 11 países. Yo gano dinero de 11 países. Él me decía, ¿cómo así que 11 países, hermano? Yo sí, yo tengo oficina a nivel América Latina y tengo comunidades de consumo a nivel internacional, en donde cada que alguien se toma un café saludable y me pagan, o cada que alguien consume alguno de los productos de la empresa, pues yo genero ingresos. Y él me decía, 11 países. Hermano, si para mí montar una sucursal en Bogotá es un chicharrón, me decía. O sea, es imposible. ¿Usted cómo hace para tener negocio en 11 países? Y yo le dije, pues yo trabajo con una empresa de la que me apalanco en su infraestructura que tiene a nivel América Latina. Y yo simplemente, a través de la virtualidad, si yo conozco una persona que vive en Cali, me conecto con ella, le explico el proyecto y si la persona está interesada, se inscribe en Cali y a mí me pagan por Medellín y por Cali. Pero si esa persona tiene una prima en Miami, en los Estados Unidos, pues nos conectamos por medio de una videollamada con la persona en Miami, le explicamos el proyecto y si la persona le interesa, ganó Excel, también está en Estados Unidos, que es mi empresa, y pues ya me pagan por Cali, por Medellín y por Miami. Pero si esa persona en Miami tiene un amigo en México, pues nos conectamos desde Medellín, Cali, Miami y México en una videollamada, le explicamos el proyecto a la persona en México y si le interesa, ganó Excel, está en México, luego me pagan por México, Miami, Cali, Medellín y no he salido de mi casa. Obviamente el socio se firmó en el negocio, sí, el dueño de los restaurantes dijo esto es una locura y yo, así es, es la revolución de los negocios. Imagínate tú generar ingresos todas las semanas de 8, 10, 12 países distintos, países que incluso quizá ni conoces, pero a través del apalancamiento de los contactos de tus socios, porque ojo, ese es otro modo de apalancarse en un negocio de Network Marketing. Cuando tú tienes una persona en tu equipo de trabajo, esa persona conoce gente que tú no conoces, pero todas las personas que él invite a ser parte de su negocio, así tú no las conozcas, ya hacen parte de tu negocio. Eso se llama apalancamiento en los contactos de otros. Yo personalmente no he traído muchas personas de otros países, pero tengo personas en mi equipo que sí han vivido en otros países, que tienen familia en otros países, que conocen gente en otros países y a través de ellos, que sirven como puentes, al negocio han ido llegando personas extranjeras. ¿Cómo es una red? Pues produces ingresos por todos. Sexto beneficio del Network Marketing. Este me encanta. Te brinda educación empresarial real. Quiero contarles una experiencia. Personalmente, yo desde muy pequeño quise aprender a hacer negocios. Siempre me llamó mucho la atención el mundo de los negocios, porque mi papá desde pequeño siempre me dijo, si usted quiere conseguir plata, no sea empleado. Si usted quiere salir adelante, no trabaje para otro. Construye algo suyo. Entonces, desde pequeño me gustaron los negocios y a raíz de eso, pues cuando me gradué del colegio tomé la decisión de estudiar negocios internacionales en la universidad, porque yo creía que ahí me iban a enseñar a hacer negocios. Entonces, me metí a estudiar negocios internacionales, iba a clase juiciosa, tomaba nota, pero rápidamente me empecé como a desmotivar. De hecho, cinco años después de estudiar negocios internacionales, adivinen qué fue lo único que no aprendí a hacer. Negocios. ¿Por qué? Porque mis profesores eran profesores, no negociantes. Mis profesores eran profesores, no empresarios, porque si fueran empresarios no serían profesores, serían empresarios. No sé si me hago entender. De hecho, yo me acuerdo que yo iba a clase de finanzas en la universidad y el sujeto que me enseñaba finanzas no tenía unas finanzas envidiables. Yo recuerdo que yo iba a clase de patrimonio y la persona que me enseñaba patrimonio no parecía con un buen patrimonio. Yo iba a clase de construcción de riqueza y el sujeto que me enseñaba construcción de riqueza llegaba en bus. Ahora, yo no tengo nada en contra de andar en bus, ni de que no se tenga patrimonio, nada. O sea, obviamente no. Pero con lo que sí tengo algo en contra es con la incoherencia, porque si a ti el que te enseña nunca lo ha hecho, no tiene capacidad de enseñarte a hacer algo que él nunca ha hecho. Ahora, eso no pasa en todas las carreras. Por ejemplo, si tú estudias ingeniería, seguramente tu profesor es ingeniero. Si tú estudias medicina, tu profesor es médico. Si tú estudias psicología, tu profesor es psicólogo. Si tú estudias biología, tu profesor es biólogo. Pero si tú estudias negocios, rara vez tu profesor tiene negocios. Es una incoherencia más que todo en el área de los conocimientos económicos y administrativos. Cuando yo arranqué en este modelo de negocio llamado Network Marketing, a mí me empezaron a invitar a capacitaciones y me decían, vea, mañana va a hablar un señor que es disque diamante. ¿Qué diamante? ¿Cómo? ¿Qué diamante? Me decían, gana mucha plata y tiene un equipo muy grande. Luego yo al otro día iba a escuchar esa capacitación por una miseria, o sea, pues por una cantidad de dinero mínima, ocho mil pesos en Colombia, que son tres dólares, entrar a una capacitación de dos horas con un empresario. Y yo me sentaba en esos auditorios y yo escuchaba al diamante. Muchachos, increíble. Esa persona que se paraba en tarima tenía el dinero que yo quería tener, el carro que yo quería tener, la casa en la que yo quería vivir, viajaba donde yo quería viajar, vivía como yo quería vivir. Yo decía, jolpucha, este sí es un profe. Porque se bajaba del escenario y se montaba en un Mercedes Benz o en un BMW, sin ser materialistas. Pero hombre, vamos a ser claros. Si a ti alguien te va a enseñar que ya yo haya hecho, que ya haya tenido resultado, que lo que te explique él ya lo hizo. El Network Marketing me atrevería a decir que es la mejor universidad para empresarios. Porque estos modelos de negocio tienen sistemas educativos en donde primero el que te enseña ya lo hizo. Por eso te enseña. Porque de lo contrario no lo dejarían parar en una tarima. Aquí no importa tú quién seas en el mundo tradicional. Aquí importa es tú qué has hecho aquí. Y eso es lo que te da ti coherencia para enseñarles a otros a que hagan lo que tú ya hiciste. Pero lo mejor es que en este modelo de negocio te enseñan cosas prácticas. Te enseñan inteligencia financiera, inteligencia emocional, cómo hablar con la gente, capacidad de relacionamiento, oratoria, empatía, liderazgo. O sea, cosas que tú puedes aplicar en tu vida hoy. Tristemente en la academia, la gran mayoría de las cosas que te enseñan son conocimientos que no se practican, que no se aplican. Son teorías. Te enseñan leyes, teorías, cantidad de cosas. Pero que, hombre, ¿cuándo las aplico? Yo hoy día sigo esperando el día en donde aplique el trinomio cuadrado perfecto en mi vida. Pero cuando yo voy a una capacitación de network marketing, lo que aprendo ese mismo día lo aplico y lo capitalizo y genero dinero. Y es gratis. Mientras que una universidad tradicional te cuesta miles y miles y miles de dólares para aprender un conocimiento que está en internet. Esa es la realidad, chicos. Cuando tú entras a un modelo de network marketing, te lo digo, es una universidad si te lo tomas en serio, si lees todos los días, si escuchas videos, si te conectas a los entrenamientos, literal estás profesionalizándote en el modelo de negocio más rentable del siglo XXI, uno de los más. Yo personalmente terminé mi carrera de negocios internacionales, pero en simultánea construí mi negocio en network marketing. Yo siempre vi este negocio como una doble titulación. Yo decía, yo estudio negocios internacionales y estudio network marketing. Con una pequeña diferencia. Y es que cuando una persona se gradúa de una carrera profesional salen con un cartón que dice lo que sea que estudio profesional. Y luego, Dios los bendiga, mire a ver qué encuentra. Sin embargo, cuando tú le dedicas por lo menos cinco años a construir una oportunidad de negocio en network marketing seria, sólida, rentable, con futuro, cinco años después de hacer el negocio, tú no sales con un cartón que diga networker. Tú te gradúas siendo libre financieramente, créeme. Ahora yo te hago una pregunta. Dime qué carrera profesional tú la terminas de estudiar y cuando te gradúes ya eres libre financieramente y estás pensionado. Hay personas que ahí me dicen, Juan, pero es que dedicarle cinco años a ese negocio, eso es mucho tiempo. Y curiosamente, esas personas que me dicen que dedicarle cinco años a este negocio es mucho, son personas que están dispuestas a trabajar 40 años en un empleo por un salario que no les alcanza para pensionarse con una pensión que al final no les llega. Yo te hago una pregunta. ¿Qué es más inteligente? ¿Trabajar 40 años en un empleo o construir cinco años un negocio y posterior a eso ser libre financieramente? La respuesta es obvia. Gran beneficio. Número siete. Es un negocio basado en la cooperación y en el capitalismo solidario. ¿Qué significa? El network marketing es un modelo de negocio en donde a ti literal te pagan por ayudarle a la gente. Y mientras a más personas les ayudes a crecer, más creces tú. Es más, te lo voy a explicar de una forma similar. Supongamos que tú tienes una pizzería, negocio de pizzas, y tú vendes muchas pizzas, te va súper bien. Al punto en donde te vuelves en la mejor pizzería de la ciudad. Obviamente, pues cuando a ti te va bien no falta alguien que te monte competencia. Entonces imagínate que unos meses después llega un indigno y te monta una pizzería al lado. Y es tan descarado que un día se levanta temprano y va y te toca la puerta. Hola señor, vea, lo que pasa es que yo soy el de la pizzería de al lado y yo quería a ver si usted me hace un favor. ¿Qué será? Usted por favor me puede decir cuál es la receta para que las pizzas le queden tan ricas. O sea, usted me puede decir por favor cómo hago yo para vender más pizzas que usted. Pregunta, en ese escenario puede ser muy buena persona. Pero hombre, tú le compartirías tus secretos de éxito empresariales a tu competencia. Obviamente no, porque es la competencia. A ti no te interesa que al de al lado le vaya tan bien. Obvio, sí, pues no, es que si a todos nos va bien, a todos nos va bien. Sí, pero no. Ahora, si llega una persona de tu equipo de trabajo en Network Marketing y te dice, oye, mira, lo que pasa es que yo acabo de inscribirme a la red, yo estoy debajo de ti y yo quiero ganar más dinero que tú. Yo quiero ser más exitoso que tú. Es más, yo quiero crecer más rápido que tú. ¿Me enseñas? Pregunta, ¿tú le enseñarías? Por supuesto. Porque si a él le va bien a ti, ¿cómo te va? Mejor. ¿Sí? A ti te interesa que antes del día abajo te supere, que antes del día abajo crezca, que antes del día abajo sea mejor que tú, que antes del día abajo la estalle más rápido que tú. ¿Por qué? Pues porque por la estructura de negocios y al día abajo le va bien al día arriba también. Personalmente, les cuento, en algún momento de mi proceso yo tuve gente debajo de mí que cobraba más dinero que yo. De hecho, cuando yo era rango platino, que era un rango dentro de la empresa, debajo de mí había un chico que era rango diamante. O sea, alguien que ganaba más dinero que yo debajo de mí lo hizo en menos tiempo. ¿Y quién era el más feliz de todos? Yo. ¿Por qué? Porque eso le daba solidez a mi negocio. El negocio de las redes de mercadeo es un negocio basado en el compartir de los secretos del éxito. Es un negocio de trabajar en equipo, de camaradería, de capitalismo solidario, de enseñarle al que está arrancando cómo a su vez él puede tener resultados rápidos. Es más, si a ti te gusta ayudarle a la gente, este es el negocio para ti. Porque si tú no le ayudas a las personas, inevitablemente tú tampoco vas a crecer. ¿Listo? Entonces es fundamental que entiendas que ayudándole a la gente, el que más te ayudas eres tú. Trabajando por el beneficio de ellos, tú eres el más beneficiado. Y mientras a más personas les ayudes, más dinero vas a ganar. Y si no le ayudas a nadie, no te vas a ganar un centavo. Número 8. El network marketing es un modelo de negocio que produce ingresos activos, pero también pasivos exponenciales. Seguramente todos ustedes conocen la diferencia entre ingresos activos y pasivos. Para los que no la conocen, se las voy a explicar. Los ingresos activos son los ingresos que dependen de tu esfuerzo activo. O sea, tú trabajas y a cambio de tu trabajo te pagan. ¿Sí o no? Los ingresos pasivos, por el contrario, son ingresos que te llegan sin necesidad de trabajar. Porque tienes inversiones, negocios o acueductos, como lo llamamos aquí, que trabajan para ti y por ende te producen una renta. Te producen un ingreso constante sin necesidad de que tengas que estar presente. Ejemplos. Un ingreso activo es un empleo. Tú trabajas 15 días y a cambio te pagan. Pero si no trabajas, pues no te pagan. Es decir, hay un intercambio de tiempo, conocimiento y energía por una remuneración. Otro ejemplo de ingresos activos, las ventas. Si tú eres vendedor y vendes, te pagan. Si no vendes, no te pagan. O sea, todos los ingresos activos son los que necesitan de ti que estés presente para generar utilidad. ¿Listo? Los ingresos pasivos, ejemplos de ellos son, por ejemplo, propiedad raíz. Tú tienes un apartamento rentando, lo pones a rentar y cada que pase un mes te pagan la renta y ganas dinero sin estar presente. Dentro de un negocio de network marketing, tú puedes generar ambas clases de ingreso. Al principio, mientras empiezas a construir tu red, vas a ganar dinero por los bonos que te producen las afiliaciones de nuevos socios. Vas a ganar dinero por las ventas de los productos que haces. Pero en la medida en que vas haciendo eso, vas dejando un residual, vas construyendo una rentica que más adelante te va a producir libertad financiera. Es como construir un edificio. Cada que tú vas poniendo un ladrillo, es decir, va entrando un nuevo distribuidor o un nuevo consumidor a tu red, la empresa te paga. Pero fíjate que vas dejando los ladrillos construidos. Cosa que cuando terminas el edificio, mientras ibas ganando dinero por poner los ladrillos, fuiste creando un edificio que cuando se termina lo pones a rentar y sigues generando un ingreso residual por lo que construiste. O sea, ganas mientras construyes y ganas después de que construyes. De ahí en adelante sobre el consumo que las personas sigan haciendo. Un modelo demasiado ganador. Porque la gran mayoría de los negocios te producen o ingresos activos o ingresos pasivos. Casi todos son ingresos activos. O sea, en un empleo te pagan por lo que haces. Pero si te vas de tu empleo, no te siguen pagando. Te pagan hasta el día que trabajaste. O imagínate que tú tuvieras un empleo y cuando renuncies, te vayas para otra parte, la empresa te siga pagando un porcentaje de lo que le fuiste productivo en algún momento. Eso no pasa. Entonces, encontrar un negocio donde tú puedas generar ingresos activos rápidamente, pero en simultánea ir construyendo un residual es algo maravilloso. Noveno beneficio del Network Marketing. Te permite conocer nuevas personas y lugares todos los días y amplía tu perspectiva de vida. ¿Qué significa? Muchachos, yo no sé si los que ya llevan un tiempo desarrollando este modelo de negocio estén de acuerdo conmigo, pero ¿no les ha pasado que cuando uno inicia en este negocio, seis meses después, un año después, siente que ha vivido 10 años? O sea, las experiencias, los aprendizajes, las vivencias, la gente que uno conoce, las situaciones que le toca resolver, etcétera, parecieran como que uno ya llevara 10 años en este negocio. ¿Por qué? Porque este modelo de negocio, entendiendo que es un negocio de gente, te madura. Es un negocio que te hace más sensible a la realidad del otro. Es un modelo de negocio que te expande la visión, que te permite conocer nuevos lugares de forma obligatoria. Porque, hombre, a pesar de que lo puedes hacer virtual, si tú construyes un negocio en otra ciudad, más temprano que tarde tienes que ir a apoyarlos. Si construyes otro, un equipo en otro país, tienes que ir a apoyarlos. Y les hablo desde mi experiencia personal. Cuando yo inicié en este negocio, no había salido de Colombia. Y después de empezar a hacer este negocio, ya conozco decenas de países, hasta perdí la cuenta. Decenas, diría yo, cientos de ciudades. Porque inevitablemente el negocio te saca de la zona de confort, te estira. He tenido la posibilidad de conocer gente demasiado rica, demasiado, demasiado millonario. También he tenido la posibilidad de conocer personas que viven en dificultades económicas demasiado fuertes. O sea, como que me sacó de mi burbuja. A veces los seres humanos vivimos en nuestra zona de confort. Tenemos un empleo, tenemos un negocio y es del negocio a la casa, de la casa al negocio, del empleo a la casa, de la casa al empleo. Nos rodeamos siempre con las mismas cuatro o cinco personas. Difícilmente conocemos nuevos seres humanos. Difícilmente entablamos nuevas amistades. Este modelo de negocio es maravilloso porque todos los días consigues amigos nuevos. Todos los días conoces lugares nuevos. Todos los días conoces realidades nuevas. Esto es un negocio que te llena de vida. Amplía tu perspectiva. Le da emoción a tu día a día. Empieza... O sea, nunca tienes un día igual. Y eso para patrimonio emocional y salud mental y sentido de contribución social es fundamental. No es solo dinero. Es qué huella estás dejando. Es qué legado estás haciendo. Es a quién le estás ayudando mientras estás en este mundo. El network marketing es un negocio que te permite desde el liderazgo contribuir en la vida de otras personas, pero también aprender de ellas y vivir un crecimiento personal permanente. Y el último de los beneficios del network marketing es que te desrobotiza y te humaniza. Hace poco leía algo que decía que, un reporte, que como el 80% de las profesiones en el mundo las van a hacer robots en los próximos 25 años. Hasta los cirujanos. Estos días veía un video de un robot que operaba una uva en medio de una botella a distancia. Una cosa impresionante. O sea, la precisión que los robots van a tener haciendo cirugías son 20 veces más o lo van a hacer 20 veces mejor de lo que lo hace un cirujano profesional. Imagínense. Estamos viendo cómo software se están haciendo el trabajo de 100 contadores en 20 minutos. Cómo máquinas son más precisas que abogados a la hora de dar un juicio de cara a un caso puntual. Vemos cómo los carros se van a empezar a manejar solos, cómo las tractomulas van a empezar a ser autónomas. Y eso significa millones de empleos que se van a empezar a perder. Por esa razón, para ser competitivos en un mundo robótico que vamos a empezar a vivir y sometido al software, la pregunta es, ¿qué actividades económicas son irreemplazables? O sea, ¿qué actividades nunca las va a poder hacer un robot? Network marketing es una de ellas. ¿Por qué? Porque es un modelo de negocio basado en la publicidad voz a voz, en la cercanía, en la confianza, en la amistad, en el tacto, en la relación que tú creas con otra persona. Es un modelo de negocio que nunca va a dejar de ser viable. ¿Por qué? Porque siempre van a haber seres humanos. Y a través de la comunicación, del liderazgo, de la creación de relaciones, inevitablemente el negocio va a seguir sobreviviendo. Por supuesto, se le agregan muchos valores tecnológicos. O sea, tú te puedes apalancar de redes, de sistemas, de procedimientos por internet, por supuesto. Pero la esencia es un negocio de personas para personas. Es un negocio de liderazgo. Significa que por lo menos durante los próximos 100 años que vivamos en este planeta, vamos a hacer network marketing. No lo van a reemplazar los robots. Todo lo puede reemplazar un robot. Esto difícilmente lo puede hacer. Obvio, hay otros empleos que no puedes. No digo que no va a haber médicos y solo van a haber robots. No. No digo que no van a haber abogados y solo van a haber software. Tampoco. Lo que digo es que sí se va a ver perjudicado significativamente la cantidad de personas que hacen la actividad. O sea, se va a ir reduciendo. Habrá algunos que lo siguen haciendo, pero muchos van a ver en peligro su actividad. El network marketing, por lo menos durante los próximos 100 años, va a ser una posibilidad de trabajo, de negocio, de generación de ingresos para las personas que lo construyen. ¿Ya entienden por qué el network marketing es tan buen negocio? Es un negocio de apalancamiento 360 grados. No requiere experiencia. Es un negocio donde es imposible que te quiebres. Es 100% acorde a la era en que vivimos. Tiene un alcance internacional. Te brinda educación empresarial real. Se basa en la cooperación y en el capitalismo solidario. Te produce ingresos a corto, mediano, largo plazo, activos, pasivos y residuales. Te permite conocer personas y lugares todos los días. Te llena la vida de experiencias nuevas. Y te desrobotiza, te humaniza y te conecta con la esencia del ser humano. Vale la pena construir una fuente de ingreso a través de este modelo de negocio, chicos. Vale la pena que ustedes aprendan a ser networkers profesionales y que a través de este modelo empresarial, si no va a ser su plan A, no se preocupe. Si usted tiene otra actividad que le encanta, genial. Pero por lo menos, vuelvo y repito, dentro de su portafolio de fuentes de ingreso, tenga un negocio de network marketing sólido que le produzca un ingreso constante y que gracias a él usted se apalanque para hacer otro tipo de proyectos, inversiones o sencillamente darse una mejor calidad de vida a usted, a su familia, contribuir a otras personas que tanto lo necesitan en este momento y puedas tener mayor tranquilidad. Espero que esta información te haya servido y si fue así, te invito a que te suscribas al canal porque seguramente en este canal seguirás recibiendo muchísima información de valor para ti. Mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Chao, chao.